Viajamos hasta la isla de Notre Dame en Montreal para disputar el Gran Premio de Canadá del año 2000, así está la clasificación del Mundial. Ferrari, R2nd, Williams, R3rd. Located on the Isle Notre Dame, just minutes away from downtown Montreal, the circuit Gilles Villeneuve combines short straights with an uninspiring selection of slow-to-medium-speed chicanes and one hairpin. Despite being a dedicated motorsports facility, the barriers around circuit Gilles Villeneuve are very close to the track, giving the circuit a distinctly street feel. A tope los pianos de la segunda chica, y este sector termina con esta tremenda frenada Montreal, que se caracteriza por tener muchísimas frenadas seguidas de rectas largas, por lo que tienes que hacer sufrir a tus frenos para parar el coche, y eso hace que al final sea una pieza muy sencilla a romperse aquí, en este circuito, aprovechando ahí al máximo los vértices, y los pianos también, los coches suelen sufrir en la parte baja, porque al ir tan por encima de los pianos puede tocar el fondo plano y al final causar algún daño en el monoplaza, sobre todo en la última chica, vamos a ver ahora como los pianos son bastante elevados, recta del casino, este es el mejor punto seguramente del circuito para adelantar, porque alcanzamos la máxima velocidad punta, 300, un poquito más baja que en la realidad, cuidado con el McLaren que se retiraba a boxes, ahí le damos los pianos, y pasando por el muro de los campeones, ahí está un poquito lejos, vamos a clasificar con un tiempo de 22, Sí, es la pole hijo, por primera vez en nuestra carrera deportiva, por decirlo de alguna forma, de F1 Challenge, estamos en la pole, primera línea, no vamos a tener nadie en el horizonte mañana. The Williams driver starts his race from first, Ackermann fared the same as his championship rival, he starts alongside in second, Schumacher third, Coulthard fourth, Barrichello fifth, Schumacher was way off the pace of his teammate, he starts in sick. Según lo he planeado. ¿Por qué digo que era importante mantener la primera posición? Bueno, pues porque atendiendo a nuestra pole position, que demostra que teníamos seguramente el coche descargado más rápido, y atendiendo también al corto pitlane que tenemos aquí en el circuito de Montreal de Gilles Villeneuve, pues el equipo me preparó una estrategia de dos paradas, aquí vemos como cuatro segundos de saco ya a Mika Hakkinen en apenas tres vueltas, y es que tenemos un coche muy poco cargado de gasolina, para hacer vueltas rápidas constantes una tras otra, rodar al ritmo de pole position, hasta tener que hacer la primera parada en la vuelta 8, tenía que sacar una distancia considerable, vuelta rápida 29, estamos en el mismo segundo que la vuelta de pole position, que fue un 22, y Mika Hakkinen ya está a 9 segundos, estamos en target de hacer bien las dos paradas, ahí se aprecia como reducimos de velocidad con mucha agresividad, en el cambio de marchas, otra vuelta rápida 27, 13,7 segundos ya con Mika Hakkinen, la estrategia está de momento saliendo bien, los números le están saliendo al equipo para que funcione la estrategia, que bueno, era un poco arriesgada, pero lo que pretendíamos aquí, saliendo en pole, era mantenernos en primera posición, al menos al principio, paramos en boxes, muy pronto vuelta 8, pero es lo que tiene la estrategia, seguramente ellos vayan a tener muchísimas más vueltas de combustible, y ahora es cuando los ritmos se van a igualar, a partir de este momento, pero como digo, entramos con una ventaja de bastantes segundos, por encima de 15, y eso va a hacer que salgamos muy cerca de ellos, a pesar de haber realizado ya una parada, salimos de box, 8,8 segundos de parada, otras 8 vueltas vamos a hacer a partir de ahora hasta la 16, y salimos en cuarta posición, por detrás de David Kulzhar, muy cerquita de los dos primeros, Mika Hakkinen y Mihal Shumajar, ahí peleando por la cabeza. Es importante ahora no perder demasiado tiempo, porque aunque las cargas de gasolina se han igualado, pues nuestros neumáticos son bastante mejores, acabamos de entrar hace apenas 3 vueltas, y necesitamos quitarnos a David Kulzhar, porque nos está frenando, labor de equipo aquí en McLaren, para defender a su primer piloto, Mika Hakkinen, que rueda en primera posición, y seguramente yo sea el principal rival que tiene por esta victoria. Aquí nos tiramos por fuera la primera chicana, ahora tenemos el interior de la siguiente, pero David va a acelerar muy bien por fuera, y nos va a aguantar esa posición, tenemos que adelantarle ya, estamos perdiendo demasiado tiempo, ya son 3 vueltas las que llevamos detrás, hay que lanzar un ataque ya, e irnos a por Mihal Shumajar. Cuidado aquí, saliendo de la última chicana, que estamos bastante cerca, ojo porque el doblado le frena, he tenido que levantar yo también, ahora estamos en paralelo en la línea de meta, puedo volver a intentarlo ahí por fuera, frenamos a su altura, y tenemos el interior de nuevo, esta vez estamos bastante mejor colocados, pero vuelve a acelerar mejor David, tremenda maniobra de David de defensa, increíble actuación del piloto escocés, bueno, otra vez por fuera, pero esta vez en la horquilla del casino, cuidado con ese Minardi, que hace frenarse a David Kulzhar en seco como el año pasado, y pasamos sin dificultad, el año pasado los estaban ayudando los Arrows en este gran premio, hoy nos ayudan los Minardis, tercera posición y ya podemos ir a por los líderes de la carrera. Bueno, Mihal Shumajar a 1,9, y acercándonos curva a curva, nuestros neumáticos están en muchísimo mejor estado, recordemos que ellos llevan 13 vueltas con los mismos. Ahí se dirige Mihal Shumajar ya, hacia su parada, momento clave porque tenemos unas vueltas más de gasolina, dos, para seguir tirando y sacarle la posición en pista, y también, no nos olvidemos de Mika Hacking en que va primero, tenemos que pegarnos al alerón trasero del McLaren. Vuelta 16, parada programada, y nos vamos a dirigir a Voxes, pero cuidado con Mika porque nos ha igualado la estrategia, y entra Voxes en la misma vuelta, ha neutralizado completamente nuestra estrategia, dos paradas, paramos ahí, Gasolina ya para el final, este va a ser el steam más corto, y salimos, y salimos. Cuidado con Mihal Shumajar que estaba en meta, ha pasado por delante de los dos, Mihal Shumajar, ha defendido la posición a pesar de ir más corto de gasolina, ahí lo vemos, y yo no sé que se ha inventado Ferrari en la estrategia, pero Mihal Shumajar ha hecho dos vueltas mágicas, que le han puesto en primera posición, pues hay que adelantar a Mika Hacking, porque ahora el principal rival es Mihal Shumajar, me ha ido muy largo en la horquilla, pero ahora vamos a acelerar bastante mejor para esta recta, y tenemos ahí completamente el rebufo, nos ponemos en paralelo, y el coche era nada más, motor Mercedes bastante potente, tengo que volver al rebufo otra vez, o vuelvo a salir, porque no era suficiente al principio, frenamos, y defiende muy bien el interior, pero un poco ilegal ese cambio de trayectoria, en plena frenada, bueno, tenemos que seguir, ahora estoy un poquito lejos, pero el rebufo me ayuda a acercarme de nuevo, podemos intentar el mismo movimiento que con David Kulzar, no nos salió dos veces, pero esta vez quizás sí, pues sí, pasamos a Mika Hacking, en esa primera curva, aprovechando primero la zona exterior, para coger el interior, del segundo vértice, maniobra increíble, vamos a verla repetida, porque no tiene desperdicio, como buscamos esa zona exterior, que nos da el interior, de la siguiente curva, ahora el objetivo es, Mika Halsumacher, quedan dos vueltas para el final, y no podemos permitir que el piloto alemán, se lleve esta victoria, cuando lo teníamos tan fácil, solo teníamos que, hacer un par de vueltas rápidas, cuando tuvimos más gasolina, y no sé cómo, nos ha sacado de la posición, dos vueltas para el final, ahora lo intentamos por el otro lado, por el interior del primer vértice, y por fuera, en el segundo, David Kulzar lo aceleraba bien, pero nosotros no, así que, habrá que buscar otro sitio, bueno, 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 vamos a entrar en la última vuelta ya, pasamos los pianos muy bien, y nos pegamos, estamos más cerca que con Mika Hacking, así que por qué no, intentar el mismo movimiento por fuera, si no funcionó en la anterior vuelta por dentro, esta vez por fuera, cogiendo de nuevo el interior para la siguiente, perfecto, y nos colocamos en primera posición del Gran Premio, a falta de una vuelta, podemos llevarnos la victoria. No va a poder Mijal, encima tenía un doblado ahí de Benetton, así que, vamos a ganar este Gran Premio de Canadá, segunda victoria consecutiva de la temporada, segunda victoria aquí en este circuito, de Gilles Villeneuve, 2 de 2, de momento, en tierras canadienses, llegamos y cruzamos, cuidado, cuidado, porque, Mijal Schumacher nos ha llevado puestos, no sé si se ha quedado sin pastillas de frenos, después de un Gran Premio tan exigente, o simplemente estaba enfadado, por no haber podido defender esa primera posición, en la última vuelta, el caso es que nos llevamos 10 puntos, segunda posición ahora en el Mundial, muy cerquita de Mijal Schumacher, primera parte de la temporada completada, y por qué no, soñar con el título. Con los resultados confirmados, 3 puntitos de ventaja nada más, nos separa de Mijal Schumacher, cuando volvemos a Europa, para el Gran Premio de Francia, en el circuito de Nevers Magnycurs, adiós. Mijal Schumacher